¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffleup! Soy de hoy, las claves de Meloeta. Empezamos con la número 25. Por un carga capacidad, sí. En esta ocasión he decidido ir sin objetos. Cécnicamente esta versión es más sencilla, a pesar de que tiene mucho hierro de pie. Por lo menos traje a Ibertal que ayuda. Pero aún así, no es fácil. Ganará a Meloeta en el 25. Van a ser testigos ahora. Dando alejismo, más hierro. Como dice el tío de Phoenix Wright, Roger Reddings. Alecaña Baby. Ahora es cuestión de mover este a Dios y hierro. Queda poco para mega revolucionar a Scizor. Pero primero prefiero darle un buen golpe. Uch, más hierro. Y más madera. Ya saben, esto es la guerra. Bien. Hago un oscilante con mega ataque. Bien. Un poco más. Tirando y el. Y ya saben lo que ocurre. Una buena combinación. Ayuda bastante. Y es un sinónimo de una gran victoria. Hemos superado el grado número 25. Este vídeo de las claves va a cubrir hasta el número 150. El 175 y el 200 es que no me da tiempo. Lamentablemente. Soy una persona muy ocupada. Así que el siguiente es el número 50. Ok, amigos. Acabamos de llegar a la 50. De Meloeta. Para esto os recomiendo lo que tengáis mejor. Y yo como mega me fío más de llevar a Tiranitar. Tengo mis motivos. Tiranitar es uno de los mejores megas que existen. Ahora mismo. Y además vamos a usar. Como tenemos 5149 monedas. Voy a usar mega inicio y un ataque extra. Porque. Ya me conocen. Cuando se trata de una fase gradual. La cosa nunca me va bien. Vamos allá. Se la juegan. Tienen 16 turnos. Y una estructura muy maligna. Por eso no tengo confianza. Allá vamos. Vale. Segundo. Y ahora ya no podemos ponerle un poco más. Así que vamos a atacar normal. Allá vamos. Y miren. Puede hacerse esto sin objetos. Pero yo que prefiero hacerlo con objetos. O sea. Porque no me fío nunca. No te nerviasis. No te valgas. No, porque no te ha gustado la mesa. No te ha gustado. No te ha gustado. No te he gustado. No te apela. No te ha gustado. Only teespas así. ¡Vuala! Ya está Grado 50, superado La verdad, creo que he exagerado un poquito con las medidas Pero bueno, poca precaución es poca precaución Y así tenemos Un mega caramelo Delicioso Y ya sube el grado otra vez Nuestra siguiente recompensa es en el 75 Vale, problemaitas Tendremos que esperar un poco Aquí estamos una vez más Y vamos ya por el número 75 Fase de hierro y dolor Buscamos en super eficaces por Propebo bloques plus Y ponemos a Leabani El resto están en su sitio Así que lo otro que nos queda Es buscar a nuestro mega de hoy Que va a ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me estoy liando Ah, aquí tiranita Y vamos ya por el número 75 Vamos a usar Vamos a usar mega de interferencias Ataque extra Y turnos más 5 Para asegurar Que el 75 Salga estupendo Dicho esto Tenemos una cuerda que montar Allá vamos Mucho hierro Pero creo que podemos quitarlo Bien Ha hecho bien la habilidad Vamos a ver No hay ni 4 Bien No, no Lo hemos hecho perfecto 5 asegurables Allá vamos No hay ya hierro Podemos ya empezar A combinar bastantes Otras combinaciones Tenemos a Tiranitar A poquito de mega evolucionar No ve A ver Por donde lo veo Y ahí Queda una mijita Así que vamos A esto Que mega evolucione Podemos empezar A juntarlo Venga Más Para que se forme La osa de la Otro poquito más No ha habido habilidad Juntamos estos 3 Tiranitar Bien Tira otro más Suficiente Más Vamos con otro ataquecito No ha sido bastante Tío ¿Qué has hecho? Ese no era un ataque Correcto Dos y tres Y ya está No ha estado Nada mal De momento Llegar al 75 Que queda todavía Llegar al 150 Pero vamos Paso a paso 75 superado El carga capacidad M es nuestro Y ya vamos A por Lo siguiente Tenemos suerte Y ya lo tenemos Al 79 Y el Es el siguiente objetivo Allá vamos Ok Vamos ahora A por el número 100 De Meloeta A por una cápsula De habilidades Buscamos a los mejores Para esto Por ataque Vamos a poner A Juppa Saigar No, no Juppa Juppa Y el otro Todo Buscamos a Tiran No A Rayquaza En esta ocasión Nos viene mejor Mega Rayquaza Porque nos enfrentamos Al número 100 Llamamos 15 turnos Más 5 20 Tenemos las interferencias Frenadas Y estamos listos Para acabar Con este Con este Meloeta Venga vamos Ya tenemos Almiga Ya tenemos Patacas Y ahora Este Directamente No vamos A darle Muchas Puertas Pim 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 Bien Otro poco Más Fantástico Un poco Un poco más Y ya lo tenemos Lo combino Lo ataco Y ya cada vez Nos quedan Menos movimientos Aquí Lo multiplico Como pan Y como peo Ya está Lo hemos conseguido Nos libramos Del grado Número 100 Y por lo tanto Conseguimos Ya quitarnos Otro H Y una cápsula De habilidades Solo queda El 125 Y el 150 Un gran esfuerzo Ok Vamos ya Con la fase 125 De Meloeta Ahora la cuestión No es No La cuestión Es hacerlo bien Y no liarla Para ello Vamos a buscar A nuestros amigos Los fuertes Los fuertes No los variados Vamos a colocar A Ibertan Hupa Y Hupa Luego necesitamos Nuestro amigo Tiranitar Aquí Y ahora es cuestión De superar Que me he olvidado Mostraroslo El número 125 Por un mega caramelo Vamos a colocarlo todo Menos el mega inicio Y allá vamos Son Pues 23 Turnos Y tengo miedo Vale Cuestiones Liberar el área superior Lo más rápido posible Y colocar Algunos Jupas Que nos ayuden A hacer Quita barreras Plus Bien Vale Este primero Ha ido bien Vamos a ver Ahí hay cuatro Así que Vamos a buscar Una forma De atacar Quitamos Las renas Plus Bien Tenemos 21 turnos Aún Pero es cuestión De ir librándolos Bien Otro poquito Más Vamos a ver Aquí hay cuatro Así que Vamos a ello Quita barreras Plus Funciona A ver ahora Pues Quita barreras Plus Bien Vamos a ver Aquí hay tiranitar Ahí vamos Bien Lo tenemos bien Combinado Quedan dos barreras Por eliminar Y en mi opinión Vamos a usar otra vez Quita barreras Plus Para ver si podemos Seguirlo Quita barreras Plus No Pero bueno Hemos quitado una Mega evolución Bien Bien hecho Es hora de empezar A poner Las Los puntos Sobre las Ies Mayúsculas Bien Vamos Trece turnos Y todavía lo tenemos Ahí Medio Que 1485 Puntos Bien Hecho Venga Venga Bien Vamos Nos queda menos Todavía Pin Pan Pum En triángulo No hay tiranitaras Que combinar Así que Oscílalo Bueno Lo hemos conseguido Y mira Que creí Que iba a haber Problemas Pero Hemos superado Ya el 125 De Meloeta Nos queda muy poco Para conseguir Llegar al 150 Y parar Ya Lo ven 125 Y conseguimos Por lo tanto Un mega caramelo Y ya tenemos Otro tramo Y listo Solo me queda Llegar al 150 A conseguir Dos piruletas Y habremos terminado Estos grados Vuelvo enseguida Por fin Es hora de ir A por el 150 De Meloeta Para ello Voy a poner A Kupa Siempre lío Como colocarlo Y a Tiranitar Recuerden que Necesitamos Toda la fuerza Posible Para acabar Con él Ahora Lo que vamos A usar Es Los tres Titanes Sin olvidarnos Antes de mostrar Que ya estamos Que ya estamos En el 150 Y en mi opinión Yo con estas Tres cosas Me valgo No he necesitado Ningún meganicio En todos estos niveles Solo los turnos extras Frenar las interferencias Y demás La estructura no es muy Óptima Que digamos Pero yo ya no estoy Por la labor De darle Vuelta A las cosas Rayos Los que estaban En cristal No han caído Ahora si Bien Hemos retirado Ya tres De los bloques Así que En mi opinión Podemos ahora Ponernos a juntar Un poquito De mega De tiranitas Vale Vamos Ole Me había olvidado De la expulsión ¿Qué más da? ¡Expulsión! Bien Colocamos esto Y ya podemos empezar A Hacer El El De las audiencias Allá Vamos Ole 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 No está siendo Muy difícil Por ahora Aunque ya recuerden Hay una ley En la vida Que dice Si dices Que algo es fácil Su dificultad Aumentará Un doscientos por ciento Palabras De un sabio De los videojuegos Yo Mil puntos Creo que ha sido Cuestión de mucha suerte Ya está Me han sobrado Trece turnos Y es en base Cinco O sea Me hubieran sobrado Ocho turnos Ya saben Que Pau de percusión Es muy poca Grado Ciento Cincuenta Superado Y conseguimos Dos pirulecas Bueno amigos La verdad Ha sido una jornada De lo más intensa He superado Ya hasta el Ciento cincuenta Yo ya no me veo Para ir al Ciento setenta y cinco Ni al doscientos Pues ya veremos Lo que quiera el cuerpo En la próxima entrega Nos enfrentaremos A los que venga Al mañana Chao Chao